Que chula es Puebla, que linda, con sus mujeres hermosas Que tienen cara de rosa y tienen labios de guinda Trozo de cielo en la tierra, esa es mi Puebla bonita Esa es mi tierra bendita, que tantas ollas encierra Que chula es Puebla, que linda, que linda Que chula es Puebla, que chula es Puebla Que linda, que linda, que chula es Puebla Puebla Tacita